Hola a todos, soy Mati García de Pharma Esencial. Yo hoy vengo a contaros un pequeño adelanto del curso Estrategias no farmacológicas en el tratamiento del dolor. Después de la masterclass del otro día, muchos me habéis preguntado cómo podemos controlar esos dolores de cabeza, cefaleas, migrañas... Bueno, pues hay un acto esencial que funciona fantástico para este tipo de dolores. Sobre todo este dolor de cabeza tensional que solemos tener a mitad de tarde, que estamos ya muy cansados, que nos duele la cabeza, sobre todo que estamos como embotados. Bueno, pues para este dolor de cabeza, el aceite esencial de elección es el aceite esencial de menta. Me sirve la menta piperita o la menta del campo. ¿Y cómo se utiliza? Pues muy fácil, simplemente cogemos el aceite esencial, simplemente lo abrimos y nos ponemos una gotita en cada dedo y después hacemos un suave masaje en la zona de las sienes. No acertemos mucho a los ojos porque nos puede picar, un poquito aquí detrás, un masaje. Y con lo que nos quedan los dedos, o si es mucho dolor, otra vez nos ponemos otra gotita más y nos masajeamos la zona de la nuca. ¿Vale? Un ligero masaje en la zona de la nuca y notaremos un alivio inmediato, una sensación de frescor y como que estamos mucho más concentrados, nos es más fácil concentrarnos. Esto es porque la menta tiene una concentración de mentol y mentona que va a dar un efecto frío y nos va a dar un efecto antinociceptivo. ¿De acuerdo? Es verdad que si estamos muy nerviosos y le damos muchas vueltas a las cosas, estaría muy bien añadir el aceite esencial de lavanda. El aceite esencial de lavanda es un aceite que también nos va a ayudar a controlar ese dolor de cabeza. Si ya queréis hacerlo mejor y más elaborado, podemos hacernos un rolón, un rolón en el cual mezclemos los dos aceites. ¿Vale? Simplemente cogemos el rolón y le vamos a poner aceite vegetal. ¿Qué aceite vegetal le ponemos? Bueno, pues el que queramos. Si ponemos una árnica o un arnidol, pues vamos a conseguir aumentar un poquito el efecto. Pero yo, sin embargo, en este caso, voy a recomendaros un aceite esencial de jojoba o jojoba. ¿Por qué? Porque es un aceite que no engrase. Como yo sí que tengo pelo y no me apetece que tenga el pelo engrasado, pues yo le pongo un poquito. ¿Cómo lo haremos? Este rolón es de 10 mililitros, yo lleno más o menos la mitad, le añado unas 10 gotas de menta y unas 10 gotas de lavanda y relleno hasta arriba con el aceite vegetal. Pongo y ya tengo un rolón preparado para cada vez que tenga dolor de cabeza o molestias poder ponerme masajito en las sienes y en la parte de atrás, en la parte de la nuca. ¿Se puede hacer con más aceites? Claro que sí, pero eso ya lo veremos en el curso. Va a estar muy interesante, es un curso muy ameno y además muy útil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!